Acompáñenos este sábado 20 de diciembre a la tradicional posada navideña en el Shopping Center de El Vaquero Western World y La Morenita Market en Napa, de 2 a 4 de la tarde. Niños, vengan por su foto gratis con Santa Claus. Habrá regalos para los niños cortesía de La Morenita Market, rifas y premios cortesía de El Vaquero, Wild West y Los Altos Boots. Vengan con toda su familia. Invita a La Morenita Market, El Vaquero Western World de Napa y Azteca 50. ¡Gracias!